El problema es el contexto. Si funcionara bárbaro el Congreso, si laburaran un montón, si sesionaran un montón, si Argentina estuviera bien, nadie se estaría fijando en cuánto ganan los legisladores. El problema es que prácticamente no sesionaron el año pasado. No, no. Cuidado. Una cosa que no sesionen porque no se logra el quórum y el quórum no se logra porque no lo das. El año pasado tratamos muchas veces que no sesionara porque si uno aprobaba medidas como las que aprobó Massa de eliminar el impuesto a las ganancias y dejar un desastre. No, estoy de acuerdo. Pero ¿cuántas leyes que podrían solucionarle la vida a los argentinos están cajoneadas porque no tienen interés político? Si fuera por mí, yo solo le haría hacer por año bien la ley de presupuesto. Yo estaría, por ejemplo, yo creo que el gobierno debería mandar la ley de presupuesto del 2024 y dedicarnos justamente a hacer ese trabajo, a revisar lo que está pasando en toda la administración, en los entes oficiales, en las empresas y nos llevaríamos unas sorpresas extraordinarias.